El año pasado ya los había hecho y este año primero comencé con la del Lago Pueblo, que es la que me pone un poquito más nervioso porque son casi 11 kilómetros. No es una carrera de 3, 4 kilómetros, uno dice 3, 4 kilómetros, pero bueno, a comparación de casi 11 kilómetros, uno no tiene que errarle en nada, en la alimentación del día anterior, en la semana, el entrenamiento. Si hice mucho entrenamiento en la semana por el volumen del cansancio, en la alimentación durante la carrera, cada 2 kilómetros me tomo un gel y se toma agua del lago. Acá si vas a Cuerozorro no podés tomar agua del Cuerozorro, pero uno se toma el gel, me lo pongo abajo de la manga o de la pierna, abajo del traje, lo toma el gel y después vas tomando, hidratándote con el agua. Cada 1 kilómetro hay una lancha, una prefectura en todos lados y te dan, qué sé yo, geles, agua, banana, barritas de cereal, muy buena organización. ¿Cómo te fue? ¿Cuál fue el resultado? No, tenía un traje nuevo porque el del año pasado era un traje viejito, era del 2010, es lo mismo que tener un auto 2010 y un 2023. Son más elásticos y generalmente todos los nadadores tienen los últimos, pero el año pasado le erré en eso. Pero siempre hay cositas que mejorar, me sentí muy bien con el traje, la verdad que muy bien, muy elastizado, no me tiraron en los hombros porque son 3 horas 15 de carrera para mí y me sentí muy bien. Quedé primero en la categoría, que había varios en mi categoría, es de 54 en adelante y después quedé en la general 20, que éramos 80 y pico. Dentro de todo estoy muy conforme con los resultados, se me escaparon algunos ahí adelante, pero bueno, con las cositas para mejorar puedo ir agarrando más. ¿Cuál es la temperatura del agua? Estamos en verano, pero igual se siente. Sí, la temperatura del agua generalmente en marzo es porque está más caliente, se hace. Y se hace temprano, a las 7 y media de la mañana, porque el lago está durmiendo. No se levanta bien, en todos los lagos generalmente es así. Entonces, a las 7 y media de la mañana eran 3 tandas que se largaban cada 10 minutos, porque éramos varios. Pero la temperatura ambiente estaba a 7 grados, el lago estaba suponente a 12 grados, entonces si está calentito el lago, 12 grados, mamita. Pero una vez que empezaste y ya sabés que vas a eso, porque nos llevan en un colectivo a la entrada de donde partimos, un frío, yo digo que es todo, decimos, ¿qué estamos haciendo acá? Pero ya es la segunda, tercera experiencia que tengo en esto y ya me adapté, ya estoy adaptado. Sé que pasa frío, pero una vez que te metés al agua, es un paisaje hermoso, y después, una vez que dijeron ya, sos vos y el cerro que lo tengo a 200 metros, voy al lado del cerro, montaña, después sale el sol y vas divisando el primer kilómetro, te alimentás, el segundo kilómetro, vas pasando algunos, otros se te ponen a la par y nadamos con una boya, que es como un torpedito chiquitito atrás, que es para que te divise prefectura. Hay mucha organización y bueno, por ahí vas diciendo, bueno, voy muy ligero, entonces tengo que imaginar un poco porque me quedan 4 kilómetros todavía, pero uno ya conoce el ritmo de carrera y este año me salió muy bien. También nadaste en el lago Gutiérrez. Y en el lago Gutiérrez me distendí más porque eran casi 5 kilómetros, es decir, 5 kilómetros, como te dije hoy, son 5 kilómetros igual, tenés que salir a otra velocidad distinta a la de 10 kilómetros. Y quedé primero en la categoría y octavo en la general. El problema que tuve fue, a lo mejor, que como era un triángulo el nado, en una parte cuando hacíamos los 2 kilómetros, tenía el sol allá enfrente y no divisaba la boya adelante y eso me... son cosas de aguas abiertas. Acá en pileta es tucu-tucu, va por la rayita, da la vuelta, aguas abiertas, está oleado, está fría, está listo, qué sé yo. Pero esto es así, sabemos que no le tenemos que errar a nada. Y todos los errores que cometemos lo ponemos para el otro año para mejorarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!